Andrea Le Garreta... Espérate. ¿Qué? Ya dijo Santa Claus que no te va a traer nada. ¿Por qué? Que porque ha sido bien cu... No, 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 yo traigo el cubrebocas de Navidad. Aparte que eres muy venenoso y que para ti tiene un carbón así de grandote que te va a dejar en el arbolito. Yo quiero una como la de Gabriel Soto. Señores, Andrea Le Garreta habló de todo en una entrevista que nos dio, pero además le pega un palito a Key del Castillo. Andrea Le Garreta cobija a sus hijas, Mía y Nina, ahora que decidieron iniciar su carrera artística. Dividida, evidentemente, Nina pues en telenovela, Mía preparando ya concierto con Eric. Va a hacer su lanzamiento junto a su papá que le escribió la gente de Cinepolis Clique esto y la verdad es que ha sido muy emocionante en ensayos, en la búsqueda y con Nina. Bueno, ha sido maravilloso, Nina está llena, de por sí es una niña alegre, bueno, está llena de felicidad, de vitalidad. La popular conductora sabe que cuando crezcan sus niñas podrían tener escenas fuertes y de cama en las producciones. Pero, ¿será que ya está preparada para eso? Yo creo que nunca estás preparado, ni me digas que se me da el aire. No, en realidad, te digo, yo creo que mejor vivimos un día a la vez, ¿no? Vamos a ver qué sucede. Lo que sí nos confesó es que su pequeña Nina fue seleccionada para audicionar en una narcoserie y esta fue su reacción. Alguna vez nos llegó a las manos un casting para ser la hija, algún tiempo, para el casting, para la hija de, ¿cuál era la de Kate del Castillo? La reina del sur, y entonces para ser la hija. Entonces, cuando le empecé a leer la escena, me dice, no, mamá, a mí no me gustan los secuestradores ni los narcotraficantes, entonces no. Entonces, tienen esta conciencia también, entonces ahora sí que elegimos en conjunto, pero jamás, jamás permitiría que ellas sean algo que no quieran, ¿no? Para Chisme en Vivo, soy Pamela Vázquez. ¡Qué palito! Fíjate, no se le vio el veneno que le escurría por la boca porque traía el cubrebocas. ¿Qué habrá pasado ahí entre Andrea Legarreta y Kate del Castillo? Ambas eran las preferidas de Azcárraga. Fueron dos que le tiró, así como mi hija no haría y luego como que no se acordaba del nombre de la novela. ¿Cómo se llama? O sea, eso fue, pero bueno, es un día, ¿eh? ¡Qué fuerte! ¿Cómo? ¿Las mujeres se hablan Kate? Como ahorita, si compas, te gusta o te asusta este video, pues suscríbete al canal de Chisme en Vivo para saber todo de los famosos y espumosos, porque tú o los amas o los odias.